La bolsa de maternidad modelo Messenger Black de Skip Hop tiene dos características principales. En primer lugar, sus cuatro puntos de apoyo en la base y sus múltiples compartimentos. Dos compartimentos en la solapa, que es imantada y que tiene dos posiciones de cierre para mayor comodidad. Dos bolsillos delanteros, que tienen a su vez dos pequeños compartimentos. El compartimento principal con varios bolsillos interiores para guardar bebidas u objetos más valiosos, con cierre y cremallera. Por la parte trasera, también varios compartimentos, dos de ellos con cremallera y uno que incorpora el cambio. Un cambiador para el bebé, todo ello transportable mediante una cómoda asa o, gracias a sus dos clips universales, es adaptable a cualquier tipo de cochecito. Gracias. 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 Gracias.